Están protestando allí los choferes a raíz del asesinato de un chofer de la línea 378 a última hora del día de ayer en zona de Verrey del Pino, en el barrio Las Flores, cuando circulaba con su unidad. Atención, estamos en General Paz y Alberti, General Paz y Juan Manuel de Rosas. Hay corte total en esa zona. Colectiveros están cortando allí toda la General Paz, pidiendo respuestas por el asesinato y mayor seguridad. Esto por el asesinato de un colectivero de la línea 378 ocurrió en la localidad de Verrey del Pino, en la Matanza, a última hora del día de ayer. Según pasajeros que se encontraban en ese momento en el colectivo, un hombre en una parada subió al colectivo, le pegó un disparo en la cabeza. Todavía se desconocen los motivos de este ataque y los detalles de cómo fueron los hechos. Lo cierto es que sus compañeros salieron inmediatamente a repudiar este hecho y a reclamar por mayor seguridad. Hay paro, paro de todas las líneas de colectivos de la zona oeste. Algunas de las líneas serían la 378, la 218, la 96, la 88, la 406, la 620 y la 180. Son más de 40 líneas de colectivos que están paradas en este momento, que están con cese de actividades. Según informó la UTA a última hora del día de ayer, paro por 24 horas y sus compañeros reclamando mayor seguridad. Lamentablemente un hecho que se repite, si bien todavía aclaramos que no están aclarados los motivos, qué pasó exactamente en ese lugar. Lo cierto es que una persona murió, fue asesinada a última hora del día de ayer. Un colectivo de la línea 378. Un chofer se llama Pablo Flores, un chico de aproximadamente 30 años, padre de familia, trabajaba en el interno 75, ese era el colectivo que él manejaba, y que viene de una familia de choferes. Su padre era chofer durante muchos años, su hermano, y él ya hacía 10 años que estaba trabajando en este transporte. Entre las 9 y media, 10 de la noche, subieron dos delincuentes arriba del colectivo, que el colectivo se encontraba con muchísimos pasajeros, y en un hecho delictivo, supuestamente quisieron robarle, y le pegaron cinco tiros. Cinco tiros, y bueno, ahí quedó el chofer. Inmediatamente, todos los choferes de la línea de la zona este se convocaron en Virrey del Pino, en la comisaría, porque bueno, porque ahí es la jurisdicción sobre la ruta 3 kilómetros. Cerca de las 2 de la mañana, aproximadamente, la policía empezó a reprimir con balas de gomas, gases lacrimógenos. No, empezamos a iniciar los reclamos y empezaron a disparar. O sea, estamos iniciando un reclamo justo por la vida del compañero que fue inicio, y así nos recibe. Pero aquí prendió como los vehículos. No, se inició, no sé cómo viene la mano, pero empezaron a reprimirnos a nosotros, que no tuvimos nada que ver, estamos reclamando justamente. No puede ser esto, la verdad. Así se recibe, uno viene a reclamar, así se pone un compañero y mira cómo no. Gases lacrimógenos, bueno, todo, se generó un caos, porque se empezaron a prender vehículos. Arrancó alrededor de las 10, 11 de la noche, a la medianoche, en el arranque del día de este viernes, lo que pasaba hace unas horas nada más, con estos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes allí en la ruta 3. Y a la izquierda de la pantalla, imágenes en vivo de lo que está pasando en este momento, de este corte allí en la General Paz. Información que nos trae Susana, un carril abierto entonces en la colectora para aquellos que vienen de zona oeste hacia Capital Federal, o sea, General Paz y Alverde, y para aquellos que van a provincia todavía totalmente bloqueados. La policía está en el lugar. Lo que se sabe es que paró un auto y le disparó. Con hijos. Podría haber pasado cualquiera. Nosotros estamos todos expuestos. ¿Sabemos que en alguno de los transportes hay cámaras de seguridad? Sí. Pero son pocas. Son pocas las cámaras. No están en todos los coches. No están en todos los vehículos. ¿En ese vehículo particularmente había alguna? Me dijeron que sí. En las cámaras de seguridad, en las cámaras de seguridad que hay, cuando pasa algo, uno toca el botón de antipánico y ellos le contestan a ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo van a contestar? Yo les voy a decir que me están robando. Son pocas unidades que tienen botón de antipánico. Nosotros estamos acá en una situación que perdimos, tuvimos una pérdida grande como un compañero. O sea, todas las líneas tienen su problema. O sea, nosotros tenemos problemas en San Francisco, en González Catán. O sea, nosotros tenemos tres fronteras. De las tres fronteras, o sea, San Francisco, Merlo, Rafael Castillo y Morón, se tiran uno, un problema al otro. Y seguimos teniendo robos, lastimados. Tuvimos un compañero lastimado la semana pasada y nunca hacen nada. Muchachos, vamos a aplaudir por la pérdida del compañero. y alrededor de las nueve de las ocho. Y ellos están indignados porque vienen sintiendo que son bastante mentes de justicia, que los estima, los golpean. Y no se lo están pidiendo por ellos, sino también lo están pidiendo por la seguridad de los campesinos, que muchas veces son los campesinos que son atacados y robados. Ellos no tienen, no tienen más plata. y no tienen más plata. No hay mucha plata para poder hacer esto. No hay mucha plata para que no los lastimen. Pero bueno, ellos están pidiendo que se acerque a alguien de ese unido. ¡Ven a ver! 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 Estamos pidiendo que hagan algo realmente. Porque la verdad que es feo salir de tu casa teniendo criaturas y mirándolas a veces pensando si no las vas a volver a ver. Porque eso no pasa todos los días. Somos gente que se levanta a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, que a veces estamos hasta las 2 de la mañana. Bueno, con la situación de pandemia no, pero a veces vamos a estar a otra tarde. Que el problema sea resuelto de raíz. No queremos que vengan por una semana. Hay una reunión ahora con el jefe del departamental. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Querés que te lo cuente? Y te lo digo. Van a hacer controles por una semana, quizá dos semanas, y después no va a pasar más nada. Los agarran, se los llevan, y de arriba le dicen que te lo suelten. Y seguimos siempre la misma. ¿Entendés? Y nosotros podemos seguir así. Vos me preguntás, ¿querés la cabina? Sí, necesitamos la cabina por lo que estamos viviendo. ¿Es necesario que vivamos encerrados? Porque yo soy el laburante como cualquier persona que está acá. Como vos, como vos y como cualquiera. Los mismos policías son laburantes. Tenés que vivir encerrados en este país. No pueden hacer algo realmente que hagan algo, pero desde la raíz. ¿Cuál es el problema que tienen? No se quieren mover, no quieren cambiar. Está todo escrito. Si algo está escrito, ahí está mal. Bueno, está mal, hermano. Hoy tenés más derechos que obligaciones en este país. Nosotros vivimos encerrados acá. No sabés si tenés la suerte de volver. Ni hablar de la economía, pero... ¿Ustedes se van a seguir quedando y van a hacer el paro? Nosotros queremos que nos den algo concreto. Una garantía. Que lo hagan, pero que lo hagan. No quiero que me hagan una reunión con la departamental y que vengan y me digan, mirá, vamos a hacer estos controles. Esto, el otro, el otro. Porque no hace nada. Siempre lo mismo. Siempre lo hace lo mismo. ¿Qué tenemos que esperar, que nos mantenga a nuestros compañeros?